Amor que quiero sacar la mano ya Bueno amor, vamos, vamos abriendo No, no puedo amor Au, au mi mano ¿A qué tiene olor a qué? Tóxico Oye amor, me... Hazle un favor, me... Bueno, porque lo tengo que grabar yo ¿Cuánto es lo que tengo que echar? Cuidado que no se caiga nada Nada 1.8 litros No, 900, fíjate bien Y por eso tenés que hacer dos baldecitos de 900 mililitros cada uno Si tenés que hacer uno... Mirá, ahí donde dice mil es un litro Sí Entonces tenés que grabar, hacer dos de 900 Yo te ayudo por los dos, mirá Salgo, salgo Me deja el móvil Hasta 900, eh, tenés que dejarlo al derecho Te espero, te espero Falta, falta, falta Al siguiente le echo un poquito Si se le mal es tu culpa, eh Dale, veis que confío en vos ¿Para qué significa hacer? Vertirlo Acá adentro En esta cosa Le dije que grabé No, no, no Ok, reina Quiero ver cómo está quedando Qué buen tiki-toko que hiciste, amor Ok, ok Tú eres muy hermoso Oh, qué chamo Qué chamo Mi girlfriend es muy hermosa Es muy hermoso Es más hermoso Es andar en patas Y no me digan que no Que andar en patas por la casa es lo más lindo que hiciste ¿Por qué no me pedí que te grabé un tiki-toko? Dale, güey Ok Ok Ok, ok 1, 2, 3 Listo Salió buen ardo, alto ángulos Pero Amor, ¿me dejas echar esto? Pero espérate que no me tengo que ver las instrucciones Es que yo sé que ahora hay que echar todo esto Vierta lenta Yo se las vi antes que vos Viente No Para Déjame que te grabé Primero Déjame que te grabé Déjame que te grabé El vestimiento de comida Para No Déjame que Me 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 Ah, te asustaste No sé tan Demasiado tóxico esto Alginato se llama, ¿no? Sí, entero, entero, entero Tiene valor a dentista eso Sí, a dentista ¿Qué estamos haciendo, Amor? Estamos haciendo un molde para poner nuestras manos y hacer una escultura Vamos a hacer una escultura de nosotros mismos, gente Una cosa loca ¿Y eso? ¿Qué? Ahora se supone que tenés que mezclarlo Las instrucciones dicen que tenés que mezclarlo The instructions Ay, Amor No pasa nada, no pasa nada Un tropezón no es caída Bueno, Amor Lo que tenés que hacer ahora Tenés que hacer todo Hasta que quede Mira, así Así ¿Ven, gente? Tiene que ir Ella empieza Empieza y va a estar así Como muy, muy violeta ¿Ven? Pero tiene que dejarlo así Como clarito Casi blanquito Amor, ¿estás segura de dónde vamos a meter las manos? Eso Eso no lo veo bien No lo veo nada bien No lo veo nada bien No lo veo nada bien Tiene que quedar Así Está así Algo no está bien Algo no está bien Este No lo puedo usar para ayudarte ¿Por qué? Porque no Es para el yeso, Amor Hay que hacer en el yeso Que es eso Tenemos que usarlo con este Bueno, yo te ayudo Pero con ese No me gusta mezclar cucharas Si querés te ayudo Voy más rápido yo ¿Cómo está? Es que así no es Espera, espera, espera ¿Por qué no? No, Amor, no Eso es otra Amor, la cagaste Destrozaste la creación ¿Qué estamos haciendo? Espera, espera Hay que romperlos, Amor Hay que pisarlos Ya Y ahora sí Tú mueve y yo piso Pero ¿por qué está grumoso? Dice que no tiene que quedar grumoso Mira Creo que lo hicimos mal No, no Inserte las manos Con el violeta Comerse a aclarar, sí Mezcle durante 90 segundos Para obtener una mezcla suave Usando la espátula de plástico O una batidora eléctrica de cocina Mejor que vayas a por la batidora Amor, la batidora Rápido No, la batidora no, Amor Hay que meter las manos Ahora ya Hay que meter las manos ya Mira cómo está Y por qué por eso Hay que meter las manos ya, ya, Amor Espérate Por favor Ah, algo que estamos haciendo mal Gente peligro Por favor, ayúdenos No, Amor Ahora hay que meter las manos ¿En serio? Sí, hay que meter las manos Ay, espérate Ay, espérate Venga, venga, venga Ya, 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 ya Dios mío ¿Qué te vas a hacer? Me estás apretando En contra del anillo Amor Creo que se puede más Ay, sorry, sorry, sorry Sorry Amor ¿Te doy la mano? Mucho Me estás doyendo En contra del anillo Me estás apretando En contra del anillo Perdón, bebé Perdón Eo ¿Cuánto tiempo Tengo que estar así? Dos minutos Dice Sí, son y veinte O sea Ahora hay veintidós Qué inteligente que soy ¿Te lo aguantas dos minutos? Sí A mí me aguantas tú Un año y medio No te aguantas dos minutos Sí, son dos minutos de dolor Si abrís la mano un poquito Como que se siente Como si estuvieras atrapado Literalmente Como si la mano no pudiera salir Amor, creo que estamos En serio El problema, eh Dos minutos Pasaron tan rápido, ¿verdad? ¿Qué onda? What the fuck Amor ¿Qué estás haciendo? Mira esto Tengo miedo Cada movimiento que haces Es un miedo más Un miedo desbloqueado Puta madre Me estoy cansando en esta posición, eh Tengo una pata ahí La otra pata acá atrás Amor, yo esperaría hasta las veinticuatro Dice dos minutos Y esta chica me quiere pegar a esto Vos me querés pegar a esta mano Para que no me escape nunca más Argentina Mirala No digo que no, eh No digo que no Creo que estamos atrapados No vamos por salir a más Me desespero Siento que no vamos a poder sacar Las manos de acá No Primer día atrapados Viviendo en su Amor, que quiero sacar la mano ya Bueno, amor Vamos abriendo No, no puedo, amor Amor Amor, no Ay, qué lindo Amor, me susté Pensé que te morías Que te cortaba la mano No sustés a tus fans Muy malo Ay, no, amor Salió bien, amor No, no salió bien Salió bien Confía, confía, tenés fe La fe mueve montañas Bueno, ahora tenemos que echar el yeso Que es this This On this Bueno, aparentemente esto es lo que quedó Sacamos las manos Y bueno ¿Qué decís? ¿Queda bien? Como que queda medio Está medio choto, la verdad La verdad está medio choto Amor ¿Qué estás haciendo? Cagándola Me estás asustando, amor Lo estás tirando por ahí al quinate El yeso Estás tirando acá No, no puedo creer Esta chica No sé Gente Despídense de esta habitación Porque va a ser un chiquero próximamente Tenemos que leer las instrucciones Para, para, para Va Dice Saque lentamente las manos Ya lo hicimos Abrí el yeso Ya lo hicimos Vierta 300 mililitros de agua En la taza mediana Hasta el 300, amor Por favor, ni más ni menos Confío en vos, bebé Dale, vos podés Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no hay No sabes que yo te llevaré Tengo la mano Grumosa No sé cómo Carajo me voy a sacar esto Hasta que Marti vuelva ¿Quién quiere más hacer algo? Miren mis ojotas Miren mis ojotas Miren, miren, miren ¿Ven qué tiene ahí? La bandera de Brasil Primero, buenos días Y segundo Eh Ja ¿Y pudiste amor? Gracias, bebé Genia Ídola Maestra Genia mundial Bueno, ahora creo que tenés que echar ese yeso ahí adentro ¿Me grabas, por favor? Te grabo, te grabo, bebé Segundo tiktok del día Gente, le estoy grabando un tiktok a una famosa A Martina de Antioquia Voy ¿Cuál? Va Uno Listo Parece como veneno o algo raro Bueno, ahora yeso Eso es yeso Ah, qué asquito Evo ¿Eh? Dos minutos tenés que batir el yeso Para después agregarse a esto Que quede la forma ¿Por qué estás grabando en horizontal y vertical? ¿Y por qué estoy grabando para YouTube? No pares, no pares, no pares No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Evo, a morir un pelo acá Ah, qué asco Uno Dos Uno Tres Va ¿Qué tiene zancor bebé? Tres ¿Qué tiene zancor bebé? Tres ¿Será que tiene vitamina? ¿Será que tiene proteína? Dice La leche se toma con alcohol Así crece como un pichón Y empieza la creación Bueno, eso supuestamente ahora En dos horas o más Más, ¿no? Te pone entre dos y veinticuatro O sea, cualquier cosa Sí En veinticuatro horas Esto está listo Bueno, acá vamos a poner yeso Marti tiró todo el yeso ahí adentro No sé No sé qué va a salir de eso Pero bueno, gente No discriminen Es una obra de arte lo mismo Sí, no hablo del yeso Hablo de ella Es una obra de arte Bueno, aunque lo armamos los dos Ese es el que armó más ella O sea, ella le puso los ingredientes Esto Así que Este Va a ser el que voy a armar yo Así que vamos a competir A ver cuál sale mejor Si el mío O el de ella Vayan votando Pongan en los comentarios A ver cuál sale mejor Creo que va a salir muy bueno Igual Ese es el que hizo eso Marti, vos le pusiste todos los ingredientes Lo armaste vos prácticamente ¿O no? Sí Bueno, como es si lo armó ella Entonces Este lo armó yo Para mí que sale mejor el mío Yo también ¿Por qué no te tenés fe? Me dijo que este lo iba a hacer yo Pero bueno, lo está haciendo ella No, mi amor Sí, está bien Vamos ¿Dónde está el otro? Está en asignador Lo dejaste por ahí Qué cabeza de novia Ando olvidándose las cosas por ahí Se enoja 40 segundos Vamos A máximo velocidad ¡Qué bien! Estás siguiendo el tuyo Deja que te ayudes En algo No, no, no No quiero que me ayudes No, no, no Y el anillo Yo me lo quité, amor Ponete el anillo Mirá Me dejas solo A mí con el mío Y vos no tenés puesto No, no lo puedo creer Qué buen color que está teniendo el mío Está muy bueno Ya, 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 ya Pará, pará, pará Ya, tiene que ser de ese color Venga Bueno, amor Pero espera, tranquila Porque ya se va a enfriar con Rápido, rápido, rápido Tranquila, amor Ponle, ponle No, pero hermano Al revés, bebé 1, 2, 3 Ya Vamos a verte, pero 2 minutos Se le siento No vuelve nunca Miren la cara de concentración No saben cómo Esa cara Necesita siesta Urgente Bien, amor A ver qué es eso Dios, este va a salir perfecto Eo, quedó muy bien este Este va a quedar muy Gente Este te lo quedas tú ¿Qué haces? ¿Te retiras de la competencia? Sí, me retiro No, amor El tuyo salís perfecto también Te lo prometo Te prometo que el tuyo salís muy zarpado No, no Tenés fe, tenés fe Nuestro saludo, dale Nuestro saludo Tenés fe Oye, nada más rápido Ole Qué rico Qué rica cena Veneno por el rato Ay, y ella Que me pidió batir el yeso Miren esa cara de bebé Diabólica ¿Cómo me dijiste? Aquí preparando el biberón Para el niño Si me tomo eso ¿Sabes cómo voy al baño después? Si llegas al baño A lo mejor te mueres Por el camino Porque es tóxico ¿Cómo dijiste? Tóxico Tóxico Que es tóxico, mujer Es tóxico Video satisfactorio en 5 4 3 2 1 Ah, me cagaste Qué ansiosa que es, mujer Bueno, ahí lo dejo Hasta mañana Chau, chau Imagina vemos cómo está Y ahora la peor parte Limpiar todo Hay que limpiar todo En 5 4 3 2 1 Vamos a sacar Ya pasó el día Así que vamos a ver Cómo sale esto Qué bueno que está quedando Por favor Qué hermosa creación Qué hermosa creación También acá Ayúdame a Escuchad Hay que romperlo con las manos O algo Las espátulas Ahí va Están acá Es imposible romper el yeso Qué, amor Espera, espera Pará, déjame también Che, egoísta Coge la otra Coge la otra Después Egoísta ¿Por qué estás haciendo eso, amor? ¿Por qué lo partiste el medio? Tienes que ir sacándolo despacito De poquito a poquito Así, eh Ahí va Mira Tú qué Ahí va Bien Acá estás Bien ¿Dónde, amor? Ahí hay yeso ¿Ves? Voy a tocar la diferencia Para que veas Ven Ego par Se manteca, mira Sí Mira 3, 2, 1 3, 2, 1 Manteca ¿Alguien quiere manteca para el pan? Manteca que se coma Mucho mejor el trabajo, así Si esta obra de arte se cotiza en millones Te doy la mitad No te las gramos Ego, mierda Está, está bien Ahí empezamos a ver Empezamos a ver Gente Esto va a quedar muy bueno, me parece Gente, no lo puedo creer Estoy viendo ahí los dedos No lo puedo creer Mira Qué bonito que está quedando Dios mío ¿Te vas a amar? Sí Qué bonitos dedos que tengo Sí, sí Porque las mías son de Shrek Mira, amor Qué bonito Hostia, puta, chaval Mosura Ego Quedó muy, muy, muy bien Cada detalle O sea, cada detalle Dale vuelta, mira Mostrame el anillo El anillo que tenía puesto Con el avión Que nos simboliza A nosotros en relación a distancias Una locura ¿Lo ponemos aparte y abrimos el otro? Dale, amor Las manos manchadas Esto es trabajo duro ¿Cómo quedó este? Más o menos, ¿no? Bueno, pero si lo limpio un poco Si lo refaccionamos Creo que queda bien Mira lo que es Espera Y ahora Este Si se nota un poco La diferencia bastante Ganaste vos En este se me notan los dedos Como de Shrek Y en este Tengo los dedos como de No sé Mi bebé intentando Refaccionar Es que no se Quita eso Y se enoja Miren su cara de enoja Esa es su cara de concentración Más enojo Si no toca detalles Mi uña es larga La basura de las uñas Todo Si lo refaccionamos Queda bien ese amor Charan Miren este es el mío Miren aquí el que hizo Martín Miren aquí está este Lo miro este y es una obra de arte O sea Podemos cotizar esto Millones y millones de euros Y esta bueno Algo entrará en Argentina En pesos se venderá ¿Qué cree que da? Mucho no puedo hacer Toma cinematográficas en 3 2 Dicen que nosotros los seres humanos Tenemos como fin Dejar una huella en este mundo Después de un año y medio Sin poder vernos Nosotros Juntamos nuestras manos Pero no para perdernos Sino para encontrarnos Estemos pegados O a 10.000 kilómetros de distancia Esta Es nuestra historia Y recién Acaba de empezar Acaba de empezar Acaba de empezar